En este campeonato nada está dicho y de atrás pica el indio Hola que tal muchachos sean todos bienvenidos a un nuevo blocalvo Un duro partido enfrentó a Colo Colo hoy día frente a la U de Conce que le presionó mucho la salida Y eso le incomodó bastante a la salida de Colo 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 no hizo una presión alta pero si presionó muchísimo en el medio campo Y pensé que esa presión que tenía tanto Colo Colo como la U de Conce no aguantaría todo el primer tiempo Pero si duró todo el primer tiempo La U de Conce molestó muchísimo en la salida de Colo Colo Pero Colo Colo aprovechó esas oportunidades que le dio la U de Conce en salir largo para convertir el primer gol De hecho una pelota larga que peleó Martín Rodríguez que fue al lateral De ahí nace el primer gol de Colo Colo con un centro de marcos volados que conecta de muy buena manera Esteban Paredes Volados estaba muy incómodo en el centro del campo, le gustaba muchísimo, se veía muy incómodo Pero luego de esa jugada que le manda al centro de Paredes y convierte el primer gol Colo Colo Volados se soltó, se relajó y tuvo muchísima más confianza para poder moverse Pero sí se recargó muchísimo por el sector derecho donde él más se siente cómodo En el segundo gol de Colo Colo Volados también participa pero en este gol hay que felicitar muchísimo a Rivero Que fue quien peleó la pelota y que luego de recuperarla Volados le da un buen pase Y Rivero siendo un goleador y que necesita marcar en cada uno de los partidos Y siendo él un jugador que no había marcado este último partido Colo Colo Decidió cederla y darle un pase a Esteban Paredes para que pudiera hacer el segundo gol de Colo Colo Hay que felicitar a Rivero por no ser egoísta y darle el pase a Paredes Además hay que felicitarlo porque ha hecho muy buenos partidos Ha sido el que se ha llevado el trabajo sucio en la delantera de Colo Colo Para darle mucha más libertad a Paredes y creo que esa dupla ha funcionado bastante bien Un punto bajo en el primer tiempo es Valdés nuevamente estuvo bajo en su nivel No fue fuerte en la parte ofensiva ni en la parte defensiva de Colo Colo durante todo el primer tiempo Y tampoco tocó mucho la pelota En el segundo tiempo cuando entra a Raya a Valdés lo adelanta y lo ponen de 10 Si bien tocó mucho más la pelota no fue totalmente desequilibrante en el equipo No por haber tocado más la pelota jugó mejor sino que le llegó mucho más la pelota Con los espacios que tenía la bucoce y no se vio bien No se vio bien nuevamente y tiene que subir muchísimo su nivel Porque Valdés nuevamente está bajo Hay que analizar su continuidad porque además Araya entró súper bien súper metido Y colaborando tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva de Colo Colo Además esa posición también la puede ocupar Gabriel Suazo Entonces hay que analizar muchísimo la continuidad de Valdés en esa posición Sobre todo porque ya va a volver Ramón Fernández en la posición de 10 Entonces necesita otro creador más Y perfectamente podría jugar Araya o Gabriel Suazo acompañando a Pavés La figura por supuesto fue Esteban Paredes No hay mucho más que decir Si bien habíamos comentado en un par de bloques anterior Que Paredes había tenido un nivel muy bajo Nuevamente está retomando Esto también viene asociado a una baja de peso Se ve un poco más delgado Se ve un poco mejor físicamente Y Paredes ha marcado muchísimo la diferencia Sobre todo porque se ha podido complementar bastante bien con Riveros El funcionamiento general del equipo durante el segundo tiempo Fue siempre el mismo Colo Colo estuvo esperando bastante a la U de Conce Y luego salía en contragolpe con todos los espacios que le dejó Lamentablemente no se aprovechan sus oportunidades Pero sí se generaron muchas oportunidades jugando de esa manera Esperando y luego saliendo en contragolpe Como lo decimos Tuvo muchas oportunidades Pero hay que conquistarlas Es algo que hay que mejorar muchísimo Colo Colo Ya nos pasó al principio del campeonato Que teníamos muchas oportunidades Pues no se concretaron Y terminamos perdiendo los partidos Lo importante es concretar esa jugada Para así poder manejar los partidos tranquilamente Lo más importante es haber mantenido el nivel mostrado Contra la U Y además el partido contra Guachipato El nivel se mantuvo Y es un nivel bastante bueno para Colo Colo Porque Colo Colo ha demostrado Que marcando uno o dos goles Sabe manejar de muy buena manera los partidos Además el seguir con este nivel Nos da muchas oportunidades para pelear el campeonato Porque soñar no cuesta absolutamente nada Y con este campeonato tan irregular Colo Colo incluso podría tener la posibilidad de pelear el campeonato Pero solo depende de ello Mantener este buen nivel Para que Colo Colo pueda seguir peleando el campeonato No hay más que analizar Fue un muy buen partido de Colo Colo Se pudieron hacer más goles Si se pudieron hacer más Pero creo que el nivel de Colo Colo Ha sido bastante bueno Para finalizar dos avisos muy importantes El primero Al final de este video Va a aparecer el ganador del tazón Que se sortió en el blog anterior de Colo Colo Frente a la Universidad de Chile Así que ahí podrán ver quién es el ganador Yo ya me contacté con él Y el segundo aviso Los dejo cordialmente invitados Al canal que aparecerá aquí arriba De Alibox Donde podrán encontrar todas las estadísticas Y los relatos del partido de hoy Entre Colo Colo Y Universidad de Concepción Así que nada muchachos Para finalizar Les agradezco a todos los que se han suscrito al canal A los que comentan A los que dan me gusta Y a los que comparten todos los videos del blog Albo Así que nada Muy agradecido por ello Ojalá sigamos creciendo Y cada vez traeremos más cosas nuevas Así que nada Los dejo cordialmente Te invito a que se suscriban Si les gustó este video Ponganle a me gusta Dejen sus comentarios Y nos estaremos viendo En un próximo vlog Albo Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!